Porque si no los animales se mueren y nosotros no podemos comer carne y la carne de pescado. Los animales piensan que es comida y comen el plástico y se mueren. Todos los gases están haciendo que la atmósfera se rompa, entonces los rayos del sol afectan más, deshacen los polos y se inunda todo, creo, algo así. Entonces los pingüinos y todos los animales del Ártico se mueren porque no tienen zona para vivir. ¡Protegerlos, oleanos! ¡Protegerlos, oleanos!